bueno gente del canal todo bien este si llegaste a este vídeo buscando cómo solucionar instalar free file o cualquier otro juego callos duty o cualquier otro juego en game loop y te tira este error o sea te está dando estos errores game loop que la verdad no sé qué es lo que sucede porque ahí ya ven que dice non game loop y non game y bueno y si querés ir a game center y instalar un juego cualquiera por ejemplo le doy y pasa eso no pasa absolutamente nada no hay forma de instalar los juegos bueno te doy esta alternativa para poder instalar los juegos lo que hice yo que instalar calos duty no podía por todos estos errores y es tan sencillo como ir a a google verdad entonces pones por ejemplo si quieres descargar el pug para game loop pug y pones game loop verdad entonces qué pasa te va a descargar ahí le damos a la primera opción y qué es lo que sucede aquí claramente que te va a descargar supuestamente vos pensabas que te va a descargar el emulador no al darle descargar se va a abrir cuando ahora ya esperamos que que descargue ahí le damos le doy a abrir entonces lo que sucede es que te pone acá verdad vos le das aquí esto verde que dice complete doble n de complete al darle ahí no es que se va a descargar el emulador de nuevo ni que va a instalar el emulador sino que de esta forma y si te fijas acá en mis juegos yendo a mis juegos entonces acá te va a poner descargando aquí y es simplemente esperar a que lo descargue e instale el juego con calos duty hice lo mismo y nada cuando yo descargue el emulador para jugar free fight bueno si está lo free fight se instalo el emulador pero todos estos errores este que está dando el la verdad no sé si es por por la región o que que está menos optimizado para latinoamérica me imagino que puede ser eso pero es la forma esta forma alternativa que te dejo para que puedas descargarte de los juegos en el y jugar en el y están instalando ya según parece y bueno con calos duty hizo lo mismo y le da a mostrar que funciona ahora se abre tal vez estarás diciendo como no se me había ocurrido y bueno a veces un video ayuda para aclararse un poco es una alternativa que si bueno les dejo así el video ya saben van a google y buscan el juego ponen game loop el primer resultado y que se descargan y se va a instalar hasta el próximo video chau chau